¿Qué es la clasificación de la hipertensión pulmonar? Mi nombre es Adrián Lescano, soy médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. En los próximos minutos vamos a hablar de lo que es la clasificación de la hipertensión pulmonar. Como ustedes saben, esta es una entidad de muy baja incidencia y prevalencia, donde la sospecha clínica es fundamental para establecer el diagnóstico de certeza. Pero así como la sospecha clínica, la pesquisa, este grupo de pacientes con la enfermedad o la sospecha de la misma, es un eje vital la clasificación adecuada de la enfermedad. Y esto cobra preponderancia debido a que uno no puede tratar a todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar y el pronóstico es muy diferente y las diferentes fármacos y realmente las recomendaciones que indicamos a los pacientes se basan principalmente en la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación, en esta entidad tenemos cinco grupos que se caracterizan por concordar en aspectos anatomopatológicos, es decir, cómo se comportan las arterias biológicamente, aspectos fisiopatológicos y la indicación de tratamiento que le brindamos a los pacientes. Dentro del grupo 1 tenemos lo que es la hipertensión arterial pulmonar, donde el compromiso está en las arterias pequeñas, medianas, del árbol vascular pulmonar, donde ahí agrupamos a la mayoría de los pacientes que tenemos en seguimiento, como es la hipertensión pulmonar idiopática, hereditaria o asociadas a drogas y toxinas, y todas aquellas entidades con diferentes enfermedades asociadas, como puede ser la enfermedad del tejido conectivo, esclerodermia, hipertensión puerto pulmonar, cardiopatías congélicas, entre otros. Es muy importante porque este es un grupo de pacientes donde tenemos más evidencia y es mucho más robusto, la indicación de tratamiento con drogas específica para cambiar la historia natural y la evolución de esta enfermedad. El grupo 2 abarca a todos aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a falla del corazón izquierdo, insuficiencia de la izquierda, enfermedades de las válvulas, aórtico, mitral, y esta es por lejos la entidad más frecuente, ya que representa casi un 80% de todos los pacientes con hipertensión pulmonar. El grupo 3, aquí abarcamos a todos aquellos pacientes que tienen enfermedad del tejido pulmonar, y aquí son entidades muy frecuentes como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, o alteraciones del sueño, como la amnea del sueño, síndrome de hipomunia. Estos son trastornos que se caracterizan por hipoxemia, por alteraciones en los estudios funcionales pulmonar, y muchas veces en la tomografía también uno puede hacer diagnóstico debido a las alteraciones del tejido pulmonar y del paréntesis. El grupo 4 es la hipertensión pulmonar por obstrucción crónica. Lo más frecuente de esto son las hipertensiones pulmonares trombombólicas crónicas, donde coágulos que en general embolizan desde los miembros inferiores, desde las venas pélvicas, desde otros tejidos, impactan en la circulación pulmonar y van generando procesos de fibrosis crónico con la trombosis crónica del mismo. Es muy importante el diagnóstico de este grupo de pacientes, que uno lo realiza con centellogramas, con angiotomagrafía, ya que en estos pacientes la indicación es el tratamiento quirúrgico siempre y cuando usted dé las condiciones biológicas para operarlo. Y finalmente el grupo 5, que abarcamos en este caso a las misceláneas, son aquellas que no las podemos clasificar en los cuatro grupos precedentes. Aquí, por ejemplo, para destacar tenemos aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, trastornos mieloproliferativos, diversos trastornos mucho menos frecuentes de presentación clínica que no cumplen con las características del resto del grupo. Como os marqué, es muy importante la clasificación, ya que es el aspecto basamental para el tratamiento específico de los pacientes y discrimina claramente en el pronóstico de los mismos. Gracias. 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 Gracias.